Buenas a todos, acá de una pimba, ahí tenés, estoy súper emocionado con esta figura An American Werewolf in London de NECA, mirá lo que es, esta es la cajita, la cajota de este lobo enorme, vengo esperando esta figura hace, desde que la vi desde que vi que NECA iba a sacar esta figura, una emoción, y dije, lo tengo que tener, cueste lo que cueste dije, voy a pagar lo que sea, 10.000 dólares, no, pero la conseguí por suerte a un buen precio bueno, no voy a perder tiempo, la voy a abrir así de toque de una, estoy re manija, ya la quiero abrir apenas vine a casa, me puse a grabar, la quiero abrir ya, así que vamos a ello le damos bueno, acá vamos a sacar este blisterazo y ya estamos viendo acá lo que se viene se viene este figurón ahí tenemos un primer blisterazo se ve que tiene una cabeza intercambiable y nada más, o sea, ese sería el accesorio ¿qué vale? ¿con un chacu? ¿con una espada? no, es un lobo un hombre lobo ahí le mostramos un toque una caritix hermoso, muy bueno el esculpido, la verdad, excelente bueno, acá liberamos a la bestia cacho de lobo lo desatamos de sus cadenas y acá lo tenemos fuera del empaque para... el chacón era re filosófico bueno, ahí, no sé, estoy moviendo un poco las luces a ver qué onda para que se vea bien y para que se vea también un poco las sombras para que... para que vean cómo se ve, dependen las luces, ¿no? bueno, este es el esculpido normal ya el esculpido base de la cara ya es... mirá bien lo que es esa cara bueno, la figura ahora vamos a ver bien las articulaciones la figura bien maciza es un peso, pesa como la mía no tanto, pero más o menos tiene un lindo peso voy a ir viendo más o menos las articulaciones que son un poquito durangas no tanto igual pero un toque ahí bueno, articula acá lo que sería el torso vamos a ir viendo los bracitos que tienen... a ver no me vino tan dura a mí, pensé que iba a ser más dura tiene como unas articulaciones medio trabables en estas partes o las partes de atrás pero bastante bien articuladas se pueden hacer poses no tan jugadas o sea un par de poses ahí podés tirar ahora voy a mostrar un par de imágenes con poses que que se le puede hacer a este lobo igual convengamos que el tipo bueno ahí estaba mostrando el... cómo se puede abrir las piernas pero bueno convengamos que es un lobo que está ahí en cuatro patas no lo vas a poner en dos patas o sea podés hacerlo bueno de hecho buscando imágenes he visto que que lo ponen he visto una imagen donde está parado alargado pero está como agullando con la cabeza para arriba o sea la fibra está hecha para que esté como el lobo originalmente el personaje original está que es en cuatro patas porque la cabeza si no quedaría no se puede ir no puede ir para adelante no se entiende o sea vos lo podés poner en la pose parado si querés pero no está hecha originalmente para que lo pongas así la verdad teniéndolo en la mano es hermoso o sea me encanta todo como está hecho el esculpido las articulaciones o sea está perfectamente bien lograda esta figura y es una cosa que lo tengo tatuado en el brazo o sea a este personaje al hombre lobo americano en Londres y la verdad que es una emoción bárbara tenerlo en las manos porque es una cosa que he esperado que salga una figura así de este personaje bueno acá voy a pasar a mostrarles la otra cabeza intercambiable con la que viene que es con esta boca abierta así todo todo sacado todo con sangre tiene como salpicaduras de sangre y todo y la verdad que el esculpido de esta cara de las dos de las dos cabezas son espectaculares pero esta me encanta porque es bien violenta viste bien violenta ahora voy a mostrar como se pone y bueno la cabeza se saca y se saca bastante fácil bastante fácil me sorprendió ahí tenemos el ball joint que se le dice esta parte de pelos que es una vomitix bastante blandita ahí tenemos el cuellito o sea el movimiento del cuello y el y el coso bueno es malísimo explicando ahí le ponemos el el pelo y ahora vamos a poner la otra cabeza que se pone también bastante fácil yo estoy haciendo como fuerza de más porque pensé que no que tenía que encastrar más o sea el sonito de encastre pero no ya estaba puesto la pregunta es era necesario hacer dos cabezas una con la boca cerrada otra con la abierta en vez de hacer una cabeza que se le puede mover la mandíbula la boca abrir y cerrar yo creo que está bien lo que hizo Neca de hacer dos cabezas ¿por qué? porque acá no tiene la marca de la boca si se abriera y si cerrara no tiene esa marca entonces ya es un esculpido y ya queda así y aparte esta cabeza con la boca abierta tiene como sangre es como que ya se devoró una víctima ya se comió a un huachín a un chabón si hay algo malo que decir de esta figura o del esculpido o de las cabezas y eso sería que tiene como una especie de rebaba o no sé si llamarlo así como unas líneas que se nota pero se nota muy cerca acá en la cámara no se nota tanto pero tiene ese detallito como algo malo que sí pero es una pavada la verdad bueno ahora voy a pasar a mostrarles imágenes de posiciones que se les puede poner a esta criatura y no la simple posición de tenernos en cuatro patas ahí como darnos un zarpazo un poco ahí más abierto de gambas de patas ahí también un poco más el piso más abierto que se yo muestro esto porque uno yo lo voy a tener así viste re simple va que se yo no sé lo voy a exhibir pero digo se puede hacer posiciones un poquito más jugadas por así decirlo bueno en conclusion si te la rebuscas le podés dar una pose dinámica una pose bastante te la tenés rebuscar y le podés dar una buena pose más que tenerlo solo así o sea dentro de toda la limitación que tiene el esculpido que está hecho como básicamente para tenerlo así en cuatro patas tiene muy buena articulación así que bueno le podés poner una pose qué sé yo una pata no sé bueno ahora voy a pasar a compararlo en tamaño con otro NECA como por ejemplo este este de Robocop versus Terminator ahí vemos más o menos el tamaño uno al lado del otro el lobo es enorme pasa que como está agachado así en cuatro patas vos lo ves no se ve tan grande pero mirá ahí voy a mostrar más o menos si si estuviera fijate la diferencia mira si estuviera parado el sería le sacaría no sé ponele que le saca como medio cuerpo o más si estuviera parado en dos patas se hace enorme el bicho este acá lo comparamos con un perro el perro Terminator de NECA también que viene con el pack con el otro que mostré recién y bueno acá ves una clara diferencia de tamaños este si se le mueve la boca pero bueno acá ves lo grande que es este lobo y ahí se ven enfrentados una bestia la verdad este llega de verdad ahí vemos uno al lado al otro lo pongo de este lado también así ven más o menos la diferencia de tamaños uno es bueno ahí lo ven la verdad que es una figura que da miedo ahora acá con la diferencia con un depre con un depredador el depredador es un toque más alto que el que el Terminator que mostró el Robocop Terminator es un toque más alto pero bueno acá se ve obviamente ahora voy a mostrar más o menos el cuerpo la diferencia con el depredador bueno este depredador es una figura que ya de por sí es bastante alta es bastante más alta que otras figuras de NECA como por ejemplo que Michael Myers que ya es una figura bastante grande y eso bueno acá muestro el fondo que viene el diorama no sé si le puede decir que es del callejón de la parte final de la peli que vio la peli sabrá de de que estoy hablando y bueno esos fonditos lo podés usar para exhibirlo en la vitrina con con el cartón ese atrás yo yo no lo hago por ejemplo yo el cartón ese lo dejo dentro de la caja y bueno la figura la exhibo así así nomás pero bueno qué más se puede decir de esta figura a mí me encanta porque ya de por sí me gustan los hombres logo y me gusta acá mordiendo la bocha al termi este Robocop bueno la verdad que a mí me encanta la figura el único pero es ese el único no sé si llega a ver ahí unas rayitas del del esculpido del pero bueno más allá de esa de esos detallitos de rebaba o rayitas de impresión de lo que es el el esculpido le pondría yo como puntaje a esta figura mirá para no ponerle un 10 le pongo un 9.50 es es que es la misma imagen de la película o sea ves la película y es es lo mismo es una representación recontra fiel de lo que es la película de esta American Warwick como a mí me gustan los hombres logo me gusta mucho esta peli yo no puedo más que darle un 9.50 es lo que espero de esta figura es lo que quiero o sea no pido más es este logo todo sacadísimo con estas dos cabezas intercambiables que están perfectamente bien esculpidas una con la boca un poco más cerrada con esa expresión de odio este también con una expresión más de odio todavía con la boca abierta con sangre que más podés pedir no sé así que bueno si les gustó el video denle like si quieren suscríbanse o que no están suscritos con todas las boludeces que dicen todos los youtubers así que nada un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima hasta luego